¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Corderito y el día de hoy te traigo un video donde vamos a hacer la reseña de esta base, que es la base de Abon Power Stay 24 horas. Dice que es una base de maquillaje líquida que tiene 24 horas de duración. Nos dice que el 77% de las mujeres que la probaron están de acuerdo en que mantiene una apariencia aceptable por 24 horas. Dice que nos va a dejar una piel mate. Recordemos que los labiales que son de esta misma línea que nos promete 16 horas, pues sí te duran, sí son bastante, bastante buenos. Así que por eso me animé a adquirir esta base, para hacerte una reseña y que la probemos juntos. Es el empaque, pues es color mate con las líneas doradas y trae el mismo logo de los labiales y de los demás productos de Power Stay. Este es en el tono nude. Yo no elegí el tono. Lo importante es que esta base sí trae aquí, no sé si lo pueden ver, una fecha de caducidad, que es marzo del 2023 y eso es buenísimo porque nos va a dar un parámetro. Muchas veces no sabemos cuándo sirven o no sirven los maquillajes. Y nos guiamos por la fecha en la que las destapamos o por el olor o la consistencia. Pero yo creo que sí sería importante que la fecha de caducidad viniera en la base y no en la caja, porque al final de cuentas la caja la vamos a tirar. Y pues voy a tratar de ponerle una etiquetita con la fecha de caducidad para tenerlo muy en cuenta. Así que digamos que tiene pues dos años y medio de vida útil y yo creo que son suficientes para que nos la terminemos. Yo ya tengo aquí mi esponjita humedecida. Es una esponja cualquiera del centro de los chinos y les dije que yo no había escogido el tono, me lo había escogido mi amiga y me escogió el tono nude. Una de ustedes muy amablemente me dejó un comentario en el video de compras y me decía que el tono nude no me iba a quedar porque era el tono más clarito que tiene Abon en toda su gama. Hasta ahorita la acabo de abrir, la estoy agitando súper súper bien porque sí se siente bastante líquida. Y pues tengo miedo, tengo miedo, así que si quedo como si no me queda, me queda súper blanca y parezco Mulan o termino pareciendo una concha de vainilla, por favor no se rían de mí porque al final de cuentas lo que vamos a probar es la funcionalidad de la base y no el tono. Pues es un tono como salmón, como naranja, no lo veo tan clarito pero sí lo veo como naranjoso. Y yo no traigo primer, la verdad es que no traigo primer, es una base pues sí, sí me quedó clara, bastante clara. Dice que es de alta cobertura. Yo no traigo primer, les repito, porque pues yo siento que no, cuando veo que las personas ponen a prueba alguna base pues siempre traen primer y siento que no se vale. Para empezar yo casi nunca uso primer, siempre se me olvida y esa una, otra, pues entonces ya le estás ayudando la base con el primer y aparte todas tenemos un primer diferente y eso es lo que a mí a veces me frustra cuando veo ese tipo de reseñas sobre todo cuando usan primers de alta gama, ya la exprimí muy muy bien, me voy a acercar tantito. Les digo que cuando traen primers de alta gama pues yo sí la verdad es que sí me siento un poquito como frustrada porque pues es un primer al cual yo no voy a tener acceso y pues todas usamos un primer diferente para diferentes necesidades ya sea que te tape los poros, que te matifique la piel, que te controle la grasa, que te disminuya o te rellene las líneas de expresión, en fin, hay muchísimas, muchísimas opciones de primer, muchísimas marcas y siento que así ya no es como que una... pues como que el veredicto total y exclusivo de la base, así que es por eso que yo no me voy a poner. Todavía tengo otras bases nuevas que ya tiene bastante tiempo que compré, si ustedes quieren que les haga una reseña díganme y también si están conformes con que no use primer, en este lado uso la esponja y espérenme tantito, voy por una brocha y ahorita vamos a ponernos con la brocha, sí se me ve, evidentemente me queda muchísimo más clara. Les voy a hacer una actualización al ratito aprovechando que hay mucho sol y pues para ver cuánto tiempo nos dura, a mí la verdad es que no me gustan las bases de cobertura completa porque pues obviamente se ve que traemos base y yo siento que se ven plastas y plastas de maquillaje, así que vamos a intentar hacerlo con la brocha. Pues 24 horas de maquillaje la verdad es que no... pues yo no creo que sin ningún retoque, me voy a hacer para aquí abajito para que no se note tanto mi pambaseada pero la verdad es que sí se adapta bonito a tu tono de piel, bueno, sí se funde bonita con el rostro y... pero sí quedan las rayas y mejor me voy a hacer con la esponja, definitivamente no me gustó con la... con la brocha y la verdad es que sí me gusta sí me gusta, aunque sí se me ve, es obvio que sí me veo muchísimo más blanca pero... me gusta, me gusta mucho me voy a poner un poquitito más, yo me maquillé, yo la verdad es que siempre me pongo la base y después me maquillo pero pues no quería que se hiciera tan largo el video, así que... me puse... por eso me voy a poner otro poquito por aquí le digo que a mí no me gustan las bases con alta cobertura porque... pues siento que... lejos de tapar las imperfecciones, por mucho que... que digan, pues... se hacen más evidentes tanto los barritos como las cicatrices no sé es a gusto de cada quien así que... pues yo creo que la base ya se asentó se asienta en un tiempo pues considerable sí te da... sí te da... opción de que puedas... difuminarla perfectamente y... la verdad es que me tiene encantada yo la verdad es que en un día normal no la sellaría pero... pues yo creo que en esta ocasión sí la voy a sellar voy a terminar mi maquillaje, me voy a poner corrector y... ahorita regreso y... ya regresé, ya está terminado mi maquillaje y... pues sí, evidentemente me queda clarita pero... no tanto, no me desagrada tanto y en persona no es tan... tan evidente aquí sí vamos a ponerla a prueba eh... sí traigo... según yo, contorno, rubor, este... iluminador corrector no me puse en las... este... base no me puse en las ojeras solo corrector y... pues le voy a acercar así súper, súper... pues no, no se ve que se haya asentado y... como labial pues me puse este también de... es el fucsia forever que nunca me lo había puesto aquí se ve más clarito y... pues ya vamos a ver en unas cuantas horas no pienso salir voy a ver si grabo un video porque creo que no, no se me ve tan dispareja la base son las... 3.46 voy a estar en mi casa pero ahorita tengo que ir a lavar mi patio hace mucho sol así que yo creo que va a ser una buena prueba tengo que hacer de comer, tengo que hacer muchas cosas y... y... les voy a hacer una actualización un poquito más tarde para ver cómo va la base y... pues... ustedes... ustedes juzguen a mi a simple vista pues... si me gusta así que yo regreso y... bueno ya se me había olvidado la actualización lo bueno que no hago vlogs si no sería yo un fracaso me puse aquí abajito del foco para que lo puedan observar bien son las... 20 ahí dice 20.01 llevo cuantas horas? como... 5 horas más o menos y... pueden ver la base no he salido no he salido para nada nada más salí al patio a... a barrer pero estaba en mi casa ya hice de comer y... y todas esas cosas pero la verdad es que aquí en la... nariz pues si me brilla la... pero no... no siento que me brille como tal sino que... como que ya la base no está aquí como que... también se ve que ya no está no se me metió... en mis líneas de expresión en estas mis arrugas por la edad pero... yo creo que va súper bien si pueden ver porque... pues no tiene una cobertura... así súper súper fuerte a mí no me gustan las bases con mucha cobertura me gustan con... como me la dejó ya no se ve tanto el... la diferencia de tono y... pues así la voy a dejar no la he retocado no he quitado grasa no he puesto más polvo y... recordemos que no traigo primer ¡oh! tengo un grano así que... pues... me voy a esperar el mayor tiempo posible y ya les volveré a decir cómo va como pueden ver ahora sí ya no... prácticamente no está me voy a quitar la grasa con un... papelito de estos de arroz de Mary Kay y... pues... como ustedes pueden ver es una base de cobertura ligera la verdad es que... dice que es de cobertura media... completa yo creo que puede ser una cobertura construible porque... este... con dos capas y... pues si tengo grasita espero que se vea... que se alcance a ver bien porque... este... ahí está con el foco sí... como pueden ver sí me absorbió grasa voy a agarrar otro papelito les recuerdo que la base está en un precio promedio ahorita en el catálogo de 200 pesos hay varios tonos les voy a dejar aquí una foto con... con... la... con la gama de colores para que... la busquen y... pues... mi veredicto final es... que... a mí en lo personal sí me gustó no la retoqué en todo el día no sequé la grasa eh... la base... estos puntitos estos brillitos no crean que es la base es lo que te deja a los polvitos de Mary Kay siempre te deja esos... esos polvitos que... que no me gustan pero yo creo que tiene un desgaste uniforme un desgaste parejo y a pesar de que me quedó muy clara a mi tono de piel pues yo creo que sí se oxida porque ya no la noto tan... tan clara en las partes en las que tengo base y pues a mí se me gustó a mí se me gustó lo voy a tratar de conseguir este... de ver si la puedo modular a mi tono de piel para seguirla usando y pues como siempre se los dejo a su criterio también cabe mencionar que una mención especial para las sombras porque las sombras que traigo son las de Heble y creo que están intactas y tienen muchísima mayor durabilidad que las... que la... que la base así que si las ven pues cómprenlas porque aparte que súper económicas súper duraderas y pues el veredicto se los dejo a su criterio recordemos que todos tenemos distintos tipos de piel distintas necesidades pero... pues yo creo que la base sí vale la pena y... nos vemos en el siguiente video déjame aquí abajito en los comentarios si tú piensas adquirir esta base cuál base me recomiendas para probar para hacerles alguna reseña regálame un like si te gustó suscríbete si no lo has hecho y... comparte este video quizás a alguien le pueda servir de información y de... pues sí te reseña para que haga una compra un poquito más a la segura y aprovecha al máximo su dinero yo soy Corderito y nos vemos en el siguiente video que descanses y bye bye vamos a ver